Yo quiero un aplauso bien fuerte para un gran artista que está por acá compartiendo conmigo Para Omega, el fuerte, un aplauso El fuerte Mi gente, tú sabes, puesto para los números everyday Yo no sabía que usted bailaba Yo no sabía que usted bailaba Por eso yo, no lo invitaba Por eso yo, no lo invitaba Yo estoy en Vintex con el Cucón Yo estoy en Vintex con el Cucón Poniendo a temblar a Nueva York Poniendo a temblar a Nueva York Yo no sabía que usted bailaba Yo no sabía que usted bailaba Por eso yo, no lo invitaba Por eso yo, no lo invitaba Oye Y es que estamos poniendo el mambo en Vintex con Cucón En Omega y Toño Rosario que ya se desacató Toda la gente está haciendo un coro Esta vaina ya se encendió En Omega metiendo el mambo Nunca me digas que no Estoy tripeando, gozando, gozando El mambo en Vintex con el coro vacilando ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el cuarillo Santo Domingo? ¿Dónde está mi cuarillo? Dale tuco, dale tuco Oye, oye, oye Omega Omega es fuerte Omega no está bailando Omega está gozando con tu coquito vacilando Omega bailando, Omega gozando el fuerte Bailando vacilando con tu coquito gozando Con tu coquito melando Está gozando Omega y está bailando Y pa' bailar esta vaina es pa' tripiar Y pa' bailar esta vaina es pa' tripiar Toño Rosario junto con el Omega Toño Rosario junto con el Omega Los celulares están grabando La cámara tirando La foto pa' el Omega Y pa' Toño Rosario improvisando Esta vaina se encendió Tan claro que el Omega acabó con todo Yo estoy en Vintex esta vaina es pa' tripiar Amo una bulla si tú quieres vacilar Llevo el Omega y esta vaina se encendió Con DJ Lobo que está nadando con todo Toño Rosario el cuco forever El que nunca se cae el control de las mujeres Y en Nueva York se está gozando En Nueva York se está gozando Con el Omega y con Doño Rosario con el Omega Pues le vamos a ser a vanco Al cuco El fuerte Omega Cabullón pa' el fuerte con el fuerte Omega 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 por el mundo ¡Eh! 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 ¡Esto es pa' gozar que lo creo, venga! ¡Ponte pa' lo que hay, venga! ¡Ponte que lo que hay! Oncore ayuda con Ohio. Está bailando, está rotando por él Omega. Costollo Rosario. Con Köya Omega, conас könnten, Omega. Con Köya Omega, con leagues, la Omega. Con Köya Omega, con匠oso Omega, con stadium. ¡Oye lo que hay, oye lo que hay! ¡Eh! 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 Nueva York con Omega en tarima Que se prendió Nueva York con Omega en tarima Oye, aquí si hay swing, aquí si hay swing Aquí brillamos y no es por el bling bling Aquí si hay swing, aquí si hay swing Aquí brillamos y no es por el bling bling Toño tiene 20 años pegados El Omega desangatado tan claro conmigo que todos se han buscado Pero que yo sigo entregado en 20 Mi hermano el Omega vacilando con el cuco en la tarima Que estoy metiendo mambo improvisando una vaina ratatá Improvisando una vaina ratatá Los dominicanos yo no sé a dónde están Los dominicanos yo no sé a dónde están Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo Ok Un aplauso para Omega Yeah I love you Mega, I love you Lobo, Lobo Lobo Jodas 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 ¡Hey! ¡Oh! ¡En la vez! Todo el mundo con la barriba, con la barriba, con la barriba, con la barriba, arriba, arriba ¡Mi corillo! ¡Eh! ¡Mira! ¡David! ¡Vamos!